Bueno, pues vamos a comenzar clases y a otro nuevo tema, pues dentro de lo que se llama la hidrología aplicada, ¿no? Vamos a ver lo que es la, bueno, la transpiración, ¿no? Transpiración y la evapotranspiración. En este caso también veríamos lo que es la evaporación, porque la evaporación más la transpiración se denomina lo que es la evapotranspiración, ¿sí? Ya habíamos visto inicialmente que la evaporación, por lo general, pues se puede medir, bueno, a través de algunos tipos de instrumentos que vamos a ver despuesito. Sí, y la transpiración no es más que la cantidad de agua, pues que las plantas retoman para su desarrollo y parte de esa es nuevamente expulsada hacia la atmósfera formando parte de la evaporación. Entonces, por eso se llama la evapotranspiración. Vamos a ver lo que es, en este caso, los métodos básicos para calcular o estimar lo que es la evaporación y la evapotranspiración. Vamos a ver también otros parámetros que, de pronto, pues necesitamos para calcular lo que es la evapotranspiración, como es la temperatura, la radiación solar, en este caso, pues la cuantificación de la radiación solar. Vamos a ver lo que es la humedad, ¿no es cierto?, la humedad relativa y los métodos de medición de todos estos parámetros que nos interesan. Es decir, las unidades con las cuales nosotros ingresamos a estimar la evapotranspiración en función de diferentes métodos. Vamos a ver despuesito, hay métodos que nos ayudan a cuantificar el valor de la evapotranspiración o nos ayudan a estimar, sí, dependiendo de los diferentes tipos de variables. Y por último, por supuesto, pues vamos a ver lo que es los métodos de estimación de estas variables, como es la evapotranspiración. Si ustedes se acuerdan, pues en la ecuación de balance hídrico, ahí hablábamos exactamente lo que es la evapotranspiración, decíamos que la precipitación menos el caudal menos la ETR es igual a cero aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a calcular o a saber cómo se estima lo que es la evapotranspiración y, por supuesto, también cómo se mide la evaporación, ¿sí? Ahí también ya teníamos un poco el concepto, decíamos que la evaporación nosotros medimos, vamos a ver en instrumentos que se llaman los evaporímetros, ¿sí? Y la evaporación también existe en los lisímetros para medir este tipo de parámetro, pero lo que más actualmente se realiza es la estimación de la evapotranspiración en función de diferentes métodos. Entonces, vamos a ver el concepto de evaporación. Aquí he puesto un concepto, este concepto está escrito en la guía metodológica de balance hídrico de América del Sur, he tomado bastante y ustedes tienen dentro de su bibliografía y también dentro de su material diáctico, yo les subí esta guía para que ustedes estudien, porque ahí está desde el tratamiento de la información a, termina exactamente con todo lo que es los parámetros de hacer un balance hídrico. Si ustedes leen, está muy fácil, esa es la guía que está dada por la UNESCO y la Organización Meteorica Mundial, lo que es para América del Sur, entonces, estamos nosotros como Ecuador. De ahí he sacado esta información y, bueno, de ahí también hago yo los estudios, ¿no es cierto? Bueno, lo que es la evaporación, pues, al final es un concepto, inicialmente puede ser un concepto químico, ¿no es cierto? Es el proceso de un cambio de estado, ¿no es cierto? Un estado de un cambio líquido, un cambio gaseoso, ¿no es cierto? Eso podía ser, pero dices la cantidad de agua que debido a un proceso se transforma, digamos, proceso, transforma en vapor, ¿no es cierto? De estado líquido a estado gaseoso. Al tratar de la evaporación, se considerará lo que se produce desde la superficie libre del agua, como lagos, embarses y pantanos. Aquí está clarito, la evaporación, miren, trabajamos, por eso yo decía en el balance hídrico, ¿se acuerdan? Que nosotros calculamos lo que es la evaporación desde las masas de agua, lagos, lagunas, ¿no es cierto? Si son ríos tan grandes, también de puntos en ríos y, en este caso, los océanos. Y, en cambio, la transpiración, ¿qué es? Es la cantidad de agua que por un proceso biológico, es decir, en este caso, la planta, ¿no es cierto? Cuando llueve, la planta toma esa parte de la agua de lluvia, ¿no es cierto? Eso lo toma, ¿para qué? Para su desarrollo, su parte biológica y luego es vuelta, devuelto hacia la atmósfera con un proceso tipo de evaporación. Entonces, consecuentemente, este fenómeno se llama lo que es la transpiración. Después vamos a ver, unido a lo que es la evaporación, o la transpiración, se llama lo que es la evapotranspiración. ¿Sí? Aquí está exactamente, la evapotranspiración. Ustedes pueden ver aquí, nosotros, para determinar lo que es la evapotranspiración, nosotros determinamos bajo las siglas de ET. Cuando ustedes vean ET, mayúscula, en cualquier libro, van a ver que este se llama la evapotranspiración. ¿Qué es evapotranspiración? Vamos a leer el concepto, dice la suma de la cantidad de agua que pasa a la atmósfera por los procesos de evaporación del agua, interceptada por el suelo y la transpiración de las plantas. Exactamente, o sea, hablamos en este caso, si nosotros tenemos una cuenca, tenemos un embalso o dos embalses, entonces nosotros cuando calculamos la evapotranspiración, será que nosotros solamente calculamos ¿dónde? Calculamos en lo que es solamente cuenca, restando las áreas de los embalses o de los lagos. Y en los lagos o en los embalses calculamos lo que es la evaporación. En conclusión, tendríamos dos parámetros que calcular dentro de un balance hídrico en una cuenca hidrográfica, ¿sí? Ya, entonces aquí también tenemos lo que es, en este caso, lo que es el poder evaporante. En este caso, ya viene un poco lo que es la presencia, lo que es ya el sol, ¿no es cierto? La temperatura, el calor, ¿no es cierto? O sea, ya lo que hablamos en este caso es el poder evaporante de la atmósfera, dice, es la evaporación que se produce cuando la posibilidad del proceso es permanente. O sea, depende de las condiciones meteorológicas existentes, exactamente. Es decir, dentro de eso también habíamos dicho que el viento es otro de los factores, en este caso elementos del clima que infieren muchísimo en lo que es la evaporación. ¿Qué quiere decir con eso? Hay otros parámetros meteorológicos que inciden directamente en la evaporación. Entonces, todo depende de esos parámetros para que haya una mayor o menor evaporación en una cuenca hidrográfica. Hasta aquí, ¿algún comentario, muchachos? Bien, vamos a continuar. A ver, creo que no está grabando. Ah, no está grabando. Ya. Luego de tener el concepto de lo que es la ET, o sea, la evapotranspiración, nosotros vamos a ver lo que es el concepto, en este caso lo que es la evapotranspiración potencial. ¿Sí? Y vamos a ver este concepto, es muy importante tener presente, ¿verdad? Entre lo que es. Hay que tener tres conceptos fundamentales. Lo que es la precipitación, lo que es la evapotranspiración potencial y lo que es la evapotranspiración real. Sí, estos tres conceptos están bien ligados. Y vamos a ver. Aquí tenemos ya no es la T, sino tenemos la ETP, que es la evapotranspiración potencial. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es la cantidad de agua que si estuviera disponible sería evapotranspirada desde una superficie de agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si llueve 10 milímetros en la cuenca, ¿qué cantidad de agua estaría realmente, digamos, disponible para evapotranspirar? Sería, en este caso, la precipitación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el valor de la evapotranspiración potencial sería máximo o igual al valor de la precipitación. ¿Sí? En gran presente está este concepto que les acabo de decir. Máximo podría ser menor o igual a lo que es la precipitación, en este caso, la evapotranspiración potencial. ¿Sí? Ahora, real, miren, la evapotranspiración real es lo que, como dicen en este caso, lo que realmente, lo que realmente se produce, o sea, lo que realmente se evapotranspira. Esa simplemente es la evapotranspiración real. ¿Qué quiere decir con esto? El concepto es clarito, dices, la cantidad de agua que realmente pasa a la atmósfera. Aquí está la palabra clave, que realmente, ¿sí? Acá es que potencialmente, que sí estuviera disponible, miren, acá estuviera disponible. Acá es que realmente pasa a la atmósfera. Es decir, si llueve 10, de esos 10, 2 milímetros escurre, 1 milímetro sin filtra, ¿cuánto se evapotranspiraría? 7, ¿no es cierto? Entonces, es lo que realmente pasó a la atmósfera. No pasó a los 10, ¿sí? Entonces, aquí hablamos un poco, decir, muy bien, ¿a qué será igual a ETR o la evapotranspiración real? La atmósfera máxima puede ser igual a qué? A la evapotranspiración potencial. Y esta máxima puede ser igual a la precipitación. Así de sencillo estos términos que nosotros vamos a manejar. Sí, entonces yo preguntaré, por ejemplo, si yo tengo 10 milímetros en donde la lluvia, en donde la ETR es igual a 8 milímetros, ¿cuánto se evapotranspirador, no es cierto? ¿Cuánto, digamos, se perdió? O si es que el valor de 10 puede ser igual a la ETR, puede ser igual a la ETP, o la ETR solamente es igual a ETP. Es decir, aquí hay muchas preguntas que nos podemos hacer bajo estos conceptos que acabo de indicar. Entonces, lo que realmente nosotros de un balance, ¿cuál es el valor que nosotros tomamos? Es este valor, es este valor la ETR. ¿Qué quiere decir la ETR? Lo que realmente pasa a la atmósfera. Sí, entonces las fórmulas, las fórmulas que vamos a ver después para estimar esto. Primero, muchas fórmulas lo que estiman son la ETP. Y luego, luego de varias consideraciones, ¿sí? De lluvia y todo lo demás, se estima lo que es la ETR. Y esta ETR es la parte de qué? En donde decimos que en el balance hídrico decíamos que precipitación menos el caudal, ¿no es cierto?, menos el caudal y menos la ETR, en este caso la ETR. Sí, menos la ETR. Está malo este mouse. Bueno, aquí estamos hablando de la ETR, ¿ya? Entonces, menos la ETR. Entonces, esto va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Menos. Bueno, la ETR, esto va a ser más o menos similar a cero. Entonces, esta ETR es esta, ¿no? Esta ETR es esta. ¿Sí? Que calculamos. No es esta por si acaso, ¿sí? No es esta por si acaso. Entonces, esa es la que nosotros calculamos. Ahora vamos a aprender a calcular o a estimar, en este caso. Realmente, el término correcto sería a estimar lo que es la ETR. Ya. Vamos a continuar. Son conceptos que tenemos que irnos metiendo un poquito en la cabeza. Y aquí hablamos de la evaporación, que eso ya habíamos un poco, ya habíamos indicado en dónde. Ya habíamos indicado en la primera clase de balance hídrico, ¿no es cierto? Pues aquí decíamos que la evaporación, dijimos que era un proceso, en este caso, un poco físico o químico, que era simplemente el cambio de estado, el cambio de estado de líquido a gaseoso, o la cantidad de agua que se evapora desde la superficie de la tierra. Digamos, desde los cuerpos de agua, dijimos, ¿cierto? Bueno, entonces, para esto, ya aquí están justamente los valores que nosotros habíamos indicado inicialmente. ¿Cuáles son los valores que tenemos que afectar? En este caso, cuando calculamos lo que es, en este caso, la evaporación. Sí, aquí estamos justo nosotros. En el ecuador, nosotros medimos a través de este tipo de instrumento llamado tanque tipo clase A, se llama, exactamente. Y los factores de corrección, que se llama coeficiente anual de embalse, el valor de 0.6 a 0.8. Nosotros dijimos que vamos a tomar un valor de 0.7, ¿sí? Un valor de 0.7. Entonces, nosotros dijimos, en este caso, tomamos un valor 0.7 como un valor promedio de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver. Ahora, claro, nosotros en el ecuador, generalmente, nosotros tomamos, utilizamos este tipo de evaporímetro. ¿Sí? En el ecuador, el Inami tiene ese tipo de evaporímetro. Entonces, por lo tanto, yo manifiesto, en este caso, que utilizamos este factor. Ahora, de pronto, habrá, pues, en otros países, y también en el ecuador mismo, en ciertas partes, en donde se utiliza, por ejemplo, el tanque, el piché, con superficie de papel. Entonces, el factor, en este caso, de embalse sería 0.5. Y de la balanza de Will, 0.7. Es decir, ya depende de qué instrumento estamos utilizando para ocupar o para utilizar el tipo de, en este caso, de coeficiente de embalse. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros trabajamos siempre con este en el caso del ecuador. Si usted está en otro país, tienen que averiguar exactamente qué es lo que, qué tipo de instrumento estamos utilizando para nosotros utilizar, para la redundancia, utilizar el factor de corrección. ¿Sí está entendido ahí, no? Vamos a ver. Aquí tenemos algunos, en este caso, de la evaporación de los lagos y embalse, no puede ser medida directamente, ¿no es cierto?, con la prestación del caudal ensario, de tener por diferentes métodos. Bueno, aquí tenemos algunos métodos para calcular, en este caso, o estimar, en este caso, la evaporación. ¿Sí? En este caso, la evaporación. Y también lo que es la evapotranspiración. Entonces, tenemos aquí lo que es el método del balance hídrico. Entonces, nosotros tenemos, con el balance hídrico, ¿qué podemos hacer? Si nosotros tenemos el valor, ¿de qué? El balance hídrico quiere decir lo siguiente, ¿no es cierto? El balance hídrico quiere decir que la precipitación menos el caudal y menos la ETR, ¿no es cierto? La ETR va a ser igual a cero. Pero aquí lo que pasa es que, ¿qué dice el balance hídrico? El balance hídrico dice que si yo tengo, pongamos una cuenca, aquí yo tengo, aquí voy a dibujar, ¿verdad, señores? Aquí yo tengo la cuenca. Bueno, aquí igual, valga así, por acá, ¿ya? Aquí tengo la cuenca. Entonces, si yo aquí, a través de los clubiómetros, que ustedes están haciendo su trabajo ya, yo estoy midiendo lo que es la precipitación. ¿Y esa precipitación cuál era? Era la precipitación media la que ustedes están estimando ahora, ¿no es cierto? Para entrar al balance hídrico, siempre trabajamos con la media. Aquí, esta precipitación media es calculada a través de qué? A través de diferentes métodos, ¿no es cierto? A través de diferentes métodos nosotros calculamos esta precipitación media. Y luego, pues, nosotros podemos tener aquí abajo, aquí abajo, una estación, una estación H, que sería una estación hidrológica, que está midiendo los caudales, ¿sí? Están midiendo los caudales. Entonces, miren, ustedes tenemos caudales medidos, precipitación medida. O sea, si es que esto medimos en milímetros y este metro es por segundo, ustedes saben que yo puedo transformar o esta precipitación en caudal, o este caudal en milímetros, para tener una solunidad. Y al final, si aplico la ecuación de balance, puedo por la diferencia obtener el ETR. ¿Sí? Entonces, aquí está indicando que el método del balance hídrico también podió estimar lo que es la ETR. Por la diferencia, simplemente ya conozco lo que es el valor de ETR aquí en esta cuenca. No sé si está entendido ahí. Por eso dice método de la ETR, ¿no es cierto? Digamos, del balance hídrico. Ya. Ahora, eso es lo que se va, ¿no es cierto? Entonces, conocemos exactamente. Por la diferencia, simplemente. Y es por eso muy importante, por ejemplo, si tenemos mucha información medida, nosotros no hay necesidad incluso de ver cuánto nosotros podemos perder. Por la diferencia, sabemos ya que se fue tanto. ¿Sí? Ahora también podemos, después de eso, podemos también ver en cuánto se refiere. ¿Se acuerdan ustedes con el coeficiente phi? Que vimos anteriormente. Podemos, aquí ya ver cuánto también puede infiltrarse, ¿no es cierto? También trabajando en función de precipitación efectiva y podemos saber cuánto se infiltró. Bueno, eso vamos a ver más despuesito. Más despuesito, no. Bueno, hay otro método más. Método del balance energético, ¿sí? En este caso, pues, trabaja en función de qué? En función de lo que es la energía del sol, la relación solar, ¿sí? El aerodinámico en función de los parámetros, en este caso, de solares y también lo que es la parte, lo que es la parte del viento, ¿no? Y el método más utilizado para nosotros en cuanto a la tanques de la evaporación, ¿sí? Podríamos trabajar también con eso y obtener lo que es la evaporación, en este caso, en las masas de agua, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir, miren, tenemos algunos métodos para calcular la ETR y también lo que es calcular la evaporación, en este caso. Muy bien, entonces, aquí también tenemos la fórmula de Peckman, ¿no? La fórmula de Peckman, ¿sí? Es un autor que ustedes van, que nosotros vamos a ver. También se utiliza mucho para lo que es, en este caso, lo que es la evaporación. Hay un método basado en qué? Basado exactamente en el balance energético. Ahí van a ver ustedes, hay unas ecuaciones bastante largas para poder nosotros estimar, en este caso, lo que es la evaporación de una cuenca, ¿sí? Pero, de todos esos métodos que todos vemos, el mejor método que nosotros podemos utilizar es este método. Medición en sitio, ¿no es cierto? Y con eso podemos nosotros obtener el valor de la evaporación de una cuenca, que es lo que necesitamos obtener. Muy bien, entonces, también lo que podemos indicar es que este método de Peckman, que ya vamos a ver más pocito, esta misma fórmula lo utilizan para estimar lo que es la evapotranspiración exactamente real, ¿sí? En función de los mismos parámetros que utiliza, en este caso, con el balance energético que utiliza Peckman, en este caso. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos, Peckman, por ejemplo, en el caso de, para estimar en este caso, estas fórmulas, son directamente aplicables, ¿no? Y ustedes ven que todas esas partes, lo que nosotros tenemos que utilizar es exactamente esto, ¿no? O sea, quien recomienda es la Organización Meteorológica Mundial. Es decir, nosotros cuando aplicamos un método estandarizado, nosotros estamos confiables con nuestros estudios, ¿no? Entonces, puede haber muchos métodos que podemos encontrar en el Internet, pero si no están estandarizados a través de lo que es el organismo rector de la meteorología y hidrología, de pronto no serán confiables o puede ser confiables o solamente para ciertos sitios. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, aquí tenemos una fórmula, lo que es la evaporación, está en función de qué, vean. De delta que dice la pendiente, la curva de presión, saturación, esa es la función de la temperatura del aire. Si vean, miren, ese es el balance energético, ¿no? La función de la temperatura del aire. Entonces, todos estos valores tenemos que medir en la estación. Sí, en este caso, en la estación meteorológica, en la que ustedes han observado en la entrada a la universidad, tenemos que tener todos los parámetros medidos. Pero si nosotros no tenemos parámetros medidos, entonces nos sería imposible poder calcular lo que es la evaporación aplicando el método de todo. Todo, digamos, perdón, el método de Peckman, ¿no es cierto? Y esa ecuación podemos transformar también, en este caso, pues, podemos transformar en esta otra ecuación y obtener al final la evaporación a través de estas fórmulas, en este caso, que nos va indicando. Entonces, estas fórmulas, pues, nosotros podemos utilizarlo y podemos ingresar en una hoja Excel, pero siempre y cuando tengamos todos los parámetros medidos. Aquí vamos a ver lo que es, trabajamos bastante en la función de la presión, inclusive, ya vamos a ver. Solamente para que vayamos indicando, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, acá, por ejemplo, hablamos, miren, acá tenemos el delta, que era, en este caso, la pendiente, y estaba en función, en este caso, la temperatura del aire. Miren, aquí hablamos de este gamma, que es una constante ciclométrica. Esta es una constante ciclométrica, que es, en este caso, una constante de un cicrómetro que se tiene en la estación meteorológica, que mide especialmente lo que es la presión atmosférica. Sí, la E, la evaporación, el H, el balance de energía en milímetros por día, y la EA, el poder evaporante del aire, en este caso. Entonces, todos esos parámetros tenemos que tener medido en la estación. Si no tenemos medido en la estación, imposible, podemos calcular, en este caso, la evaporación. O sea, podemos estudiar, sí, pero si no tenemos los datos, pues, simplemente quedaría en el aire. Y en el Ecuador, pues, en muy pocas estaciones de energía nacional tenemos estos tipos de parámetros. Y si los tenemos, tenemos muy pocos, ¿no es cierto? Entonces, no es que no podemos aplicar, sí podemos aplicar, pero el problema es que no todas las estaciones se mide. Solamente se mide en las estaciones principales, ¿sí? Y eso sí lo tenemos, porque a veces están ahí los instrumentos y muy poca información tenemos. Bueno, aquí dice, para aplicar el método se puede utilizar el siguiente orden de cálculos. Es decir, aquí nos indica el procedimiento de cálculos. O sea, delta sobre gamma, se termina en función de la temperatura media diaria utilizando el cuadro 3.2. El cuadro 3.2, estamos por acá, aquí está el cuadro 3.2, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, miren, yo tengo que saber cuál es la temperatura del aire, para lo cual, ¿qué debe ser? En la estación debo tener exactamente cuál es la temperatura media del aire en la estación. Tengo que tener datos, entonces, de acuerdo, pongamos extremos en el oriente, tenemos una temperatura de 24, pongamos. Entonces, alfa, o sea, delta sobre gamma, digamos delta, será en este caso, pues, 2.6, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos, entonces, acá está indicando exactamente lo que utilizamos, ¿no es cierto? 3.2, a ver, vamos, acá está, vamos, ¿cierto? Miren acá, luego H dice, balance de energía diaria se calcula a partir de la siguiente ecuación, y aquí está la ecuación, mire, esto es una ecuación bastante larga que nosotros utilizamos en este caso, donde aquí hay otros parámetros que hemos visto, descaso, radiación solar diaria, que es descaso en el límite superior de la atmósfera en calorías por cada centímetro cuadrado, ¿sí? Esto está en función también de la latitud y la época del año. La latitud, ¿por qué la latitud? A ver, vamos a explicar esa parte acá, ¿no es cierto? La latitud, quiere decir, en este caso, este, si nosotros tenemos, este es de la tierra, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, en este caso, la línea 0, aquí tenemos 0, 0, ¿no es cierto? 0 grados, 0 minutos y todo lo demás. Entonces, nosotros nos pasamos en función de aquí estamos, sería, en este caso, sería latitud norte, ¿no es cierto? La latitud norte, y esa sería la latitud sur. Y nuestro territorio, nosotros estamos más o menos, tenemos un poquito de territorio, ¿no es cierto? Aquí, poquito de territorio está, nosotros tenemos así, más o menos, estamos ahí. Entonces, nosotros estamos un poco de territorio a partir de San Antonio de Pichincha, si conocen ustedes Quito, ¿no es cierto? Hacia el norte, San Tulcán, estamos en la latitud norte. Y la otra parte del territorio estamos en latitud sur. Si nosotros estamos en latitud norte y latitud sur, entonces, ¿en función de qué? De las coordenadas que tengamos, podemos ubicar, si estamos haciendo el estudio por arriba de San Antonio de Pichincha, o la línea equinoxial, entonces, nosotros estamos ubicados por latitud norte, ubicando nuestras coordenadas. Entonces, ya tenemos aquí la latitud, ¿no es cierto? Estamos por acá al sur de la ciudad, en este caso, entonces, nosotros, en función de las coordenadas, en este caso, X, Y, Z, podemos saber exactamente en dónde nos encontramos ubicados y ¿para qué? Ya vamos a ver el cuadrito que tenemos para ver, en este caso, cuál es el valor de R sub cero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿qué quiero decir? El país está en latitud norte, latitud sur, y longitud, ¿qué es este? ¿Qué longitud estamos nosotros? Estamos en longitud oeste, ¿no es cierto? Acá estamos oeste. Sí, y acá está este, entonces, nosotros estamos ubicados, por eso, en nuestras coordenadas, siempre en nuestras coordenadas va a estar, ¿qué? Siempre va a estar latitud norte, latitud sur, y longitud oeste. Nosotros no tenemos ningún territorio en la parte este. Entonces, esa es nuestra ubicación, y en función de eso, nos ubicamos. ¿Por qué la latitud? Porque, ustedes saben, de acuerdo a la rotación de la Tierra, pues nosotros, en el caso de nosotros, en estar en el centro de la Tierra, ¿qué pasa? Nosotros recibimos exactamente 12 horas brillo sol, ¿no es cierto? Y, a medida que nos alejamos hacia los pueblos, tanto al pueblo norte como al pueblo sur, va disminuyendo las horas brillo sol. En este caso, por acá pueden tener, digamos, yo que sé, 8 horas, 7 horas, 6 horas en este caso. A veces, acá en el pueblo son 6 horas, 6 meses de día, 6 meses de noche. Es decir, nosotros somos los privilegiados que nos recibimos prácticamente 12, 12, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, también se va a lo que es la radiación solar, ¿sí? En este caso, medido en calorías por cada centímetro cuadrado. Vamos a ver que después de nuestros métodos, también utilizamos que la radiación solar medide en horas brillo sol. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, mira, aquí está justamente, número de horas brillo solar, aproximadamente hasta la décima, teniendo el heliógrafo. Y vamos a ver qué es el heliógrafo, ¿no es cierto? También necesitamos estos, vean, mira, estamos en este caso, radiación solar en calorías por cada centímetro cuadrado. Y también en N, en este caso, número de horas brillo sol, en este caso se llama la heliofanía, que están medidos en los heliógrafos, ¿sí? Aquí dice N, que es el número máximo de horas brillo solar, aproximadamente hasta la décima. Aquí sí dice el número de horas brillo sol, ¿qué es este? Este sería el número de qué? De las horas reales medidas en el heliógrafo, ¿sí? O en el heliógrafo medido ahí, serían las horas que exactamente están medidas. En cambio, cuando dice máximo, ¿qué implica? El máximo quiere decir que si estoy ubicado en el ecuador, máximo tendría 12 horas brillo sol. Acá, en este caso, pongamos un caso, en este momento aquí en Quito, aquí está un poco sombra, ¿no es cierto? Entonces, de las 12 horas, realmente hay brillo sol, yo que sé, 6 horas. Pero el número máximo sería 12 horas, entonces a eso se refiere acá. Y el albedo no es más que prácticamente, se dice el albedo, la superficie, recomiendo utilizar un valor de 0,5. ¿Qué será el albedo? El albedo no es más que una reflectancia de que cuando el sol, digamos, en este caso, llega a la superficie, y si es una, en este caso, una absorción de esa energía, el sol, pues absorbe, digamos, el suelo absorbe esa energía y trata de reflejar esa energía, ¿no es cierto? A pesar que la superficie del suelo no refleja, no refleja esa energía hacia arriba, ¿sí? Entonces, esa es la parte de lo que se llama el albedo, ¿no es cierto? Entonces, lo que calculamos. Bueno, entonces, esos son los valores que nosotros utilizaríamos para lo que es, en este caso, la ecuación para calcular lo que es la evaporación a través del método de Peckman, ¿sí? Les voy a explicar. Continuamos, ya vamos a ver si acá hay un ejercicio que vamos a poder aplicar. Y aquí seguimos, vean, mire, con la fórmula, esta es muy larga, esta fórmula, ¿cierto? T, temperatura del aire, aquí hablamos inclusive de la temperatura del aire, ni siquiera en grados centígrados, sino en grados Kelvin. Entonces, también tenemos que saber transformar lo que son grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados centígrados. Entonces, siempre trabajamos en grados Kelvin, así es de hecho la fórmula, ¿no? Y aquí hablamos de una sigma, que es una constante de Boltzmann, ¿sí? Stefan Boltzmann. Entonces, aquí hablamos que es igual a este valor, ¿sí? Igual hablamos del cuadro 3, 5. Y aquí el E es el valor medio de la presión parcial del vapor de agua en milímetros de mercurio, el cual debe ser calculado por a través de esta expresión. Humedad relativa, también ven, miren ustedes, también es otro parámetro más que ya necesitamos acá. Y acá la presión de vapor saturante, igual también tenemos a partir del 4, 3, 6. El Ea se puede obtener a partir de la siguiente ecuación. Es decir, todo está en, digamos, en este caso, en forma, digamos, de metodológica, cómo podemos nosotros decir, determinar todos esos valores. Pero siempre y cuando, como les dije anteriormente, todos esos valores deben estar medidos en la estación meteorológica. Caso contrario, nosotros no podemos tomar un valor de, que nos da, yo qué sé, Estados Unidos, Europa, y poner acá en nuestras fórmulas prácticamente estamos, estaríamos fuera de foco, ¿no es cierto? Entonces, interesante es tener medido todo esto. Entonces, a veces, pues no tenemos todo esto, pues los utilizamos con la información que nosotros tenemos dentro de nuestras estaciones. Y aquí están los cuadritos que, y aquí he puesto todos para nosotros poder ir siguiendo la metodología y poder ir calculando. Aquí están, miren, todos los cuadros, 4, 3, 3, 3, 4, el 3, 5, vea, el 3, 6, ¿sí? Y lo demás. Entonces, miren ustedes, pues la fórmula de Tegman requiere todos estos pasos para llegar a tener el valor de qué? El valor de la evaporación. Miren ustedes, ¿sí? Y esto recomienda, recomienda la OEMM. Y esa es utilizada más lo que es en América del Sur, en este caso. En América del Sur utilizamos esta y recomienda en este caso. En caso de tener todos los parámetros, utilice la fórmula de Tegman, ¿sí? Entonces, es lo que nos está diciendo. Es bastante largo utilizar, pero esto, pues ya haciendo una...